Es otro día más forjando un nuevo intento Tratando de seguir aunque sea sin aliento Mirando todo como si pasara el tiempo Mientras sigo en lo mismo y en el mismo maldito asiento Solo me basta con ser realmente quien soy Sin tomar ningún atajo y sin preocupaciones voy Caminando por la banqueta sin ver atrás Al lado de mi familia y eso es lo que importa más Hay mil maneras de sentirme más vivo Hay mil razones para no estar bien conmigo Yo solo espero que dé fruto lo invertido Y si el tiempo todo lo cura pues no todo está perdido Ir contra el tiempo de esto se trata la vida Aunque se va siendo más corta y eso se nota enseguida Y me disculpo si a veces voy sin medida Soy más fácil de entender cuando tu mente me olvida No me extrañas y te conté Que me extrañe que no conté nada que en verdad no sienta Solo fume y me relaje Por dejar llevarme y sentir otro punto que no aceptan Como dictar textos de mi libreta Cada vez menos escritos, cada vez mejor escritas Hoy me ves destapando con todo mi equipo Bajo el drink solo oprime el botón y te recito Lo que el tiempo gritó que lo exquisito Se aprende de la mierda y la verdad no me acuito Quiero hacer y ni cómo contar Yo puedo perder y aquí quiero estar Viviendo bajo tu sostén Quiero amanecer con tu respirar Ven forma parte de mi equipo Ya no cargues el mundo Disfruta que es poquito el tiempo Solo déjalo que corra Que nada lo detiene Es como un tren con mucho vuelo Bueno, solo miremos el río correr Arriba en mi azotea Recordando lo de ayer O encima de tu cuerpo si se da Solo vamos a disfrutar el tiempo que se va Hoy me dejé llevar por un propio sentimiento Sin mirar atrás Ni mirar el tiempo Contemplando aquellas nubes de diferentes colores Disfrutando de paisajes que regalan emociones El tiempo es tan corto y tan lento Y la noche me copija en aquellos días de invierno Quiero volar como las aves Para disfrutar del mundo y sus rincones especiales Donde el atardecer apunte una historia pasajera Y juntos cantemos los versos hermosos de una vida entera Que las horas y minutos no se cuenten en este mágico viaje Solo tinta y papel para convertirlo en arte Y Picasso tenga envidia del retrato que he pintado A base de sonrisas y esperanzas que ya había olvidado Cantemosle a la vida sin mirar el tiempo Disfrutando de la compañía de la gente que nos quiere Olvidando el pasado y disfrutando el presente Y disfrutando del presente UNDER DRINK Subterráneo Records Nubes pasajeras 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 Gracias.